Acércate a mí Un beso te doy, pecado no ha de ser culpable Es la noche que incita a querer Me tienta el amor, acércate ya Que el credo de un sueño nos revivirá Corre, corre Barcarola por mi río de ilusión Que del canto de las olas surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su anda Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios tan rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir El canto del mar Repite en su rumor Que noche de luna Que noche de amor Dichoso de aquel Que pueda decir Yo tengo un cariño Que dulce vivir Soy una estrella en el mar Que hoy detiene su anda Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo Y en el embrujo De tus labios tan rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor Sin amor ni fortuna Y en los abismos Esta noche de luna Esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte Y morir Soy una estrella en el mar Gracias por ver el video.